Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy estoy con... Yoshi's Seal Estoy con Yoshi's Seal, que me ha adelantado por cierto Estamos en Yoshi's Wally World y bueno, yo soy este, el chamuskan Yo soy el Yoshi's Zenizo, que le digo yo Es el igneo, el delís, vamos, yo soy el rojo con naricilla y Sil es el igneo, eh, mundo 4 Bueno, ya va él Vale, pues habíamos vencido a un paratrupa grandote ahí Y ahora vamos aquí que hay atardecer en caña de cortina Oh, qué bonito Vamos a ver el atardecer, Silcred Qué pechocho Ya verás, qué risa Siempre dan risa Sí, ¿verdad? Sí Cañada cortina No hay Mivers que valga, eh Oh, es verdad, y no solo Mivers Pues nada, sin mensajitos Es que siempre miro por si hay algo Vale, creo que le di yo, eh My gosh, sí, le diste tú Pero qué afán con robarme todo Pero ya llegaba Uy, oh my gosh Ah, la leche No, 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 tienes que engancharte y esquivarlos Alá, 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 venga Festival del humor ¿Qué dice, loca? ¿Por qué hay un mono ahí bajo? Bueno, no veo nada Pero es que hay monos Y un ovillo Vale, vamos a morir Vamos a... Déjate caer Era por el ovillo Ah, el ovillo Ay, eso enganchate porque yo No se engancha solo Oh, me he muerto Los ovillos son papites No, no, no Da igual, ya no se lo dejó No, no Es que es imposible esta Esta es para jugar No Para jugarla más de una vez, madre mía Ah, es que flipas, tío No puedo comer No puedes hacer nada Ah, me comen Mira, cogí uno Vale, lo que está aquí va a jugar ¿No me hagas tú? Mueres ahí No mueres tú Que yo soy este Déjenme en paz Es que te puedes hacer arriba y abajo Y no me hagas eso Coño, es que los tengo que esquivar Y no me matan Pero me descolocas mazo No Pero ¿por qué no te agarras? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira Ah, he vivido Pero Es que no puedo, no puedo hacer nada Que coños Mierda de cortinas Salta Oh, que novillo Miedo Ay, Diosito ¿Qué me deciste? Pero Pero ¿Qué carajo? Yo Sí, sí ¿Por qué? No, porque es genial Yo Es que he sido O sea, no estoy tolándote y nada Ah, o sea Que esto ha sido hacerlo genial Me pregunto Cómo será Hacerlo mal Bueno Y después de este Que acaba de pasar Vamos a empezar a jugar No sé Yo creo que sea tan corto Que podíamos volver a jugar otra vez No, no, no Aquí vamos a primera vista Y ya está Y pista Tampoco íbamos a coger el resto de los amigos Ya por eso ¿Sabes? Así que para que molestarse En fin Es que Me han timado ahí con eso Cerramos un tupido velo Que no quiero insignias Puedo hacerlo penosamente mal Pero no gastaré insignias No sé cuántas pruebas gratis tenemos Pero ya Yo creo que podíamos Probarlas todas Pero que no quiero Lo que los retales se esconden Chán 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 Uy Uy Parece que está más cerquita de Sufro en este nivel Este nivel me está resultando muy difícil ¿No? En la juego Oye, por favor La caligrafía, ¿eh? No, la caligrafía no La caligrafía, please La biblia no está para ser escrita A ver Ah, qué guay Puede Solo puedes ver Ah Sí, guay fantasma Ah Detrás de aquí Tíralo, tíralo Detrás de aquí No los puedes comer Tíralo, tíralo Espérate Porque cuando No, pero tiene que pasar Eso, ahora, ahora Se quedaron ahí los corazones Eh, eh, eh Vamos Eh, que rayada Como mola, ¿no? ¡Tíralo! Vale, vale, vale Dios, están acojonados Y con razón Vale Perdón, perdón, perdón El ovillo El ovillo El ovillo Y salta rápido Vale Ostras ¿Sabes cuál es la mayor putada? A ver, a ver ¿Sabes cuál es la mayor putada? Que cuando estoy Cuando estamos detrás No sé lo que soy Soy el segundo, ¿no? Sí Que capullo Ah, llegué Comen A ver A diez fuego Y ahora ve Venga, va Poquito a poco Espérame Claro, no me puedes esperar Ahora, ahora El retrasito Es importantito Ah, me cago Ah, qué cagadón ¿Dónde estás? Es que por arriba No hay camino Ahí había algo Por arriba, ¿eh? A ver Que me tiras Soy el de abajo Soy el de... ¡Yo no sé lo que soy! Soy el de arriba Espera, ¿eh? Ahí hay una tubería Ahí hay una tubería, ¿eh? Ahí hay una flor, tío ¿Eso es tubería? Vale Espérate ¡Oh, qué probasa! Mira, mira ¿Nos quedamos aquí? Eso es Vale, va Espera Espera Que voy desde aquí Yo desde aquí ¡No es! No es tubería Es una pared Simplemente para que no puedas pasar desde... Desde aquí Estoy liada Vale, espérame, espérame Por aquí arriba Lánzame A ver, súbeme O súbote No, creo que no hay nada Eh, sí que hay algo seguro Sí que hay algo Cómeme otra vez Pero lánzame Sí, sí No, ese no soy yo, ¿eh? ¡Gracias! Mierda, perdón Has ido sin querer Ven, ven, ven Acércate No, no No lo hagas desde ese lado ¿Desde dónde? Cógeme Me has mandado el último No sé que nadie te has dicho Pues no lo sé Pero normalmente cuando haces esto Ah, mira, ya vuelves Ya vuelvo porque me doy Me quito Ah, vale Bueno, pues lánzame tú Que no sé lo que me quieres decir A ver Baja Baja que lo vuelves a intentar Ah, mierda Pero me has entendido, ¿no? Sí, pero creo Bien, vale Ajá, ajá Ajá, ajá Y sabía yo que aquí había algo Ajá, ajá Muy buena Muy buena Vale Curarnos Sí Cortinitas Cortinitas No, no las van a dar Porque igual si las coges Hay algo Así que Espera, espera Eso, muy bueno Muy bueno Mantente ahí Corta para abajo Que Ay, coño Mira Que me he enganchado aquí A algo sin querer Además Perdón No, no, no pasa nada Porque me está teletransportando No me está matando Ah, vale A ver Avanza, avanza, avanza Que si no no me quedo sin sitio Vete por Vale, yo voy por abajo No puedo Vale, espera Ahí hay un novillo, eh ¿Dónde? O sea, un novillo No, perdón Quería decir No No te he transportado Espera que voy a ayudarte Ojo, ojo Sí que había un novillo Sí Coge esa gemita Ya que estás Vale Engánchate, enganchate aquí conmigo ¿Qué soy? El de detrás El que muere No moriré Hoy, no Me ha soltado la cabeza Y a lo mejor ahora Oya, hoy sí No llego Aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta, Sil Aguanta, Sil Aguanta, Sil Vale No Yo me enganché aquí Que ves el jodido límite Que ves más seguro Ah, un balancín Te tengo que comer Coge alguno Hombre, alguno No todos menos uno Pedorro Es que me querían todos Venían todos para mí Pero Ha sido mi única posibilidad Intenta ir por arriba Que si yo voy por abajo Espera Que estaba bajando un hilo por aquí Corre Ah, vale No, ya está Qué lío Lo que pasa que ahora Vale, es que hay que llegar desde allá Vale, vale Calme, calme Vale Ah, qué guarrada Oh Me cogí Vale, pues espérame Espérame, porfa No Que te teleporta Ya, pero pierdo Bueno, en realidad Pero no tenía nada No tenía nada Vale, vale Puertecita secreta A ver, a ver Es que podemos divagar Como un poco más en este Sí, a ver Es que el otro fue Un poco de risa Vete por la derecha Vaya Ah, vale Hay que ir rápido Hay que ir rápido Hay que ir rápido Sí, sí Derecha y izquierda Vale A ver El retraso Lira, el retraso Ya nos hemos dejado Una Pero bueno Es como por decir Ah La hemos cogida Todas Somos las Pukinamos Si te gana Pase lo que pase O sea Si me tiene que matar Para ello Y de paso Matarse él Aguanta Tira Ahora que me tenías Que saltar en la cabeza Maldito Patal Todo lo que hemos cogido Ahora ya no vale Creo ¿Seguro? No No ¿La flor? La flor O la primera Creo Maldito patal No No Quiero No Por arriba Aquí no hay nada La leche que le dieron Que me tiras ¿Cómo te va a tirar? Tirándome ¿Ves? No lo habíamos cogido Vale Vale Es que liada A ti se te da mejor Lo de saltar en el sitio Con lo cual Si vemos que nos vamos a morir Me saltas en la cabeza Bueno Te espero Uf Eres tú la que va adelante Sí No, no O sea Afirmo Quiero esas gemas Hay que hacer esto Eso es Lánzate tú Y ya voy yo después Eso salió antes Sí Que te tiré Y te comiste Todos los corazones Intenta ir por abajo Y pillar eso Aquí salen las gemas Y por otro lado Es la otra puerta Vale No me acordaba De esta semejante Guarrada Vamos Enganchate Enganchate Si estoy Si estoy Clic 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 Bueno Que me mate O sea Que me mate Que me transporte Vale Bien A ver Ahora El retrasito Bueno Me dejé una ahí abajo La cogemos a la vuelta A ver ahora Eh Eh What Porque no What Porque Claro Son invisibles Espérate Que quiero la gema Ya está Sí, sí Por eso me metí A ver ahora Que aquí nos matamos En esta curva Morillo A ver Vamos a ver Hay que saltar Y esta locura Que les da Están solos Yo no estoy haciendo nada Vale Salta Yo es que me caigo En estas cosas Espera Aguántame Por favor No, no, no Que es De secret Soy yo Ya lo sé Yo no sé si voy a poder Pues yo lo siento Pero ahora no te puedo salvar Ya, ya, ya Ahora no te puedo salvar Lo siento No, no, no Ya está ¿Qué huevos? Que hay algo Espera, eh Valle Y no tengo más ¿Me comes o te como? Cómeme Pues estate quieto Caray Cómeme Dice Ya, ego Es que quiero eso Un momento Un momento, eh Perdón Procura Por favor No saltarme en la cabeza Porque eso me mata Una cuerda Pero después Tomerón que esté Eh, no Creo que solo cuando están Fuera de la Vale ¡Ay, que rebote! ¡Ahí, ahí, ahí! Una llave Ostras, ¿y ahora? Ahora ya la pillen ¡Muajajajaja! Pues Supongo que sería Importante Por lo menos Importante Y por arriba Ah, vale, vale Pues métete tú En la puerta de abajo ¿O no? Sí, es opcional, eh Pero aquí tiene que haber algo Eso digo que Esa será la opcional Ah, no No lo sé Pues tiene pinta De que era la buena Pues que cagadón ¡No! ¿Qué hago? ¡Cagadla! Bueno, van dos todos juntos Y luego se separarán o algo Así que quedará uno atrás Vamos a ver ¡Ostras! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta que ya voy! ¡Aguanta que ya voy! ¡Aguanta que ya voy! ¡Ah! ¡Ah, mierda! Eres tú, eh Ya lo sé ¡Aguanta, súltame! Me tenías que saltar en la cabeza Sí Ya lo sé, pero no he podido Me caigo, aguanta ahí Ven rápido Aguanta, aguanta Vamos Que se cae, eso ¿Qué dices? Eso que suena es Mi game pa Agitándose, rápido Voy ahí, voy, voy, voy No Vamos Aguanta, aguanta Vamos, aguanta No, ¿qué has hecho? Se me ha caído Pero si podías La madre que te parió Ni una veces Con lo que me ha costado Eso que tengo el pulgar despiazado Perdón Pero es que Esas cosas se comen Ay, Diosito Ya estamos otra vez ¡Me comen! ¡Me comen! Vale ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Que se han separado No, pero que yo tenía Tío, yo tenía un coso Y lo estaba intentando lanzar Y de repente se me ha caído ¿Qué ha escogido? Un orillo ¿Lo ha escogido? Sí Llega el cuarto Nos falta uno ¿Los tenemos todos? Nos falta uno ¿Hasta ahora? Sí, sí No te puedo esperar ¿Eh? Venlo antes posible Silke Es que se me va No, no, no te preocupes por mí No te rayes Me mata Me mata Aguanta ahí porque me mata Nada, no aguanta el tío Vamos, por favor Aguanta, por Dios Que llego Que llego Apóyate en mí Si hace falta Ya está Aguanta que hay que tirar eso Que quiero saber lo que es Pues cómeme Porque estoy Se ha ido No te rayes Que así me curo Ay, la leche Que sufrimiento, coño Pero hemos cogido cinco billos Sí, pues ya está Lo demás que le den Lo siento, Flor Ah, claro La flor es lo que nos hemos dejado La pillé Muy bien Maynia Y Yahoo Qué raro La primera ha sido muy corta Pero está cundido Buah, tío Tengo el pulgar destrozado De darle De intentar saltar Y hemos cogido Los cinco billos aquí Like a bosses Nos ha costado Pero No hemos hecho De saltar De saltar De saltar Que sea de saltar Es de billar Vaya puñetera caca Oh, me cogió la Oh, me cogió la No lo sé Te olvide coger yo Porque tengo Creo que sí Yo, estos no me gustan nada Me gustan los de saltar No me gusta, no De billar De billar Me gusta saltar Me gusta saltar Sufro en este nivel Sí Y alguien escribe la biblia En este nivel También Es una pelota No sé qué Espero que Madre mía Bueno, chicos Pues creo que ya Se acabó Ah, bueno, espérate Que quiero ver Qué nos dan Yo sí Yo sí negro Yo sí nocturno Pues está bastante bien Clic, 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 clic Bueno Pues el próximo día Ya iremos a Aquí Por ahora vamos a dejarlo Que ya ha sido Un poco estresante El próximo día Ya creo que toca bravos Y demás ¿Seguro? Sí Así que nada, chicos Lo dejamos por aquí Por hoy Y el próximo día más Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dadle a like Pasaos por el canal De YoSysil Si queréis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Hasta luego ¿Qué? Sí, bueno Eso es una amiguita pince Eh, despierta Ahora, salva En el último minuto Pero es adorable igualmente No se sabe Si son unos ojos O es una boca con un diente Espera que voy No se sabe No se sabe